Desportivas tardes Amigos de la televisión, hoy en una emisión atípica de desafíos y contiendas hemos salido a la calle especialmente para brindarles un obsequio a los amantes del deporte más popular Así es, con el superior propósito como ya es costumbre de gratificar a nuestros seguidores Actitud que no les vendría nada mal imitar a ciertos jovencitos que se dicen de profesión deportista Vamos a llevarlos a visitar una verdadera catedral del Balompié Sin duda Nélido, a pocos metros de aquí se erige un templo de culto a la esférica Marco singular de una legión de héroes cuyos nombres aún resuenan en las graderías Cuántos porretes detrás de sus arcos gritaron emocionados su verbo intenso como un golazo del corazón En su gramilla estamparon su estigma de jugadores notables Eugenio García, Facundo, Caricaberri, Subieta El inolvidable Nene San Filipo Y algunos juveniles como el Oveja Telch, Héctor Escota, sin duda Sabrán que estamos hablando del club atlético San Lorenzo de Almagro Y vamos a mostrarles el mítico, el irreemplazable El irreductible El inextinguible gasómetro de Avenida La Plata Eh?